Hola, estamos en Bilbao, en el barrio de Achuri. Aquí se encuentra nuestro pequeño tesoro, un museo poco conocido, pero que esconde preciosas obras de arte. ¿Me acompañáis? En el museo vamos a encontrar obras de pintura, escultura, orfebrería y textiles. Desde el año 1200 hasta el 2000, desde el románico hasta hoy. Algunas piezas góticas nos llegaron desde Flandes o Inglaterra, como es el caso de estos relieves de alabastro de los siglos XIV y XV. Los marinos vizcaínos las compraban en los mercados de Londres para decorar las capillas de sus propias casas o regalárselas a las iglesias de sus pueblos. Entre las obras de pintura merece la pena que os detengáis una serie de lienzos del napolitano Luca Giordano, todo un alarde de virtuosismo en medio de una atmósfera agitada, barroca y colorida. Para entender cómo se trabaja la plata, tenemos este taller del platero. Aquí vamos a poder ver sus herramientas, sus dibujos y un vídeo explicativo en el que veremos todo el proceso que pasa una plancha de metal hasta convertirse en una obra de platería. Otro buen espacio del museo se dedica al arte religioso de los últimos años. A mí me encanta este cuadro. Es una anunciación del vizcaíno Genaru Rutia. Abordó el tema desde un punto de vista muy local, con referencias a lo vasco tanto en la indumentaria como en el paisaje. De hecho, como podéis ver, la Virgen es una muchacha de caserío. Bueno, ya habéis visto algo, pero esto es solo un aperitivo. Si queréis ver más, venid a visitarnos.